Estos protectores de maletero están fabricados en goma. Como podemos apreciar, se ajustan perfectamente a las medidas de cada vehículo. Además, tienen una presencia y un acabado muy bueno. El reverso también está hecho en goma y estos protectores están más indicados para aquellos vehículos de ciudad para poner el equipaje, las maletas y cualquier cosa que no queramos que manche nuestro vehículo.